El Espíritu Santo Concentrar la hermosura de tu santidad El Espíritu Santo se aleja de tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y cuando veo la pureza de tu corazón El Espíritu Santo se aleja de tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Mi corazón se adoro a ti Y siempre quiero estar para adorar Y concentrar tu santidad Te adoro a ti, te adoro a ti A la salida presencia de tu divina En la hermosura de tu santidad Mi Espíritu Santo se aleja de tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y cuando veo la pureza de tu corazón Mi Espíritu Santo se aleja de tu majestad Y te adoro a ti, te adoro a ti Viva el mar, te adoro a ti El Espíritu Santo se aleja de tu amor Y te adoro a ti Mi Espíritu Santo se aleja de tu amor Yочirá tu santidad Te adoro a ti todo Y es a la sanidad Te adoro a ti, te adoro da Te adoro a ti y para estar aquí delante de ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, mi corazón, te adoro a ti. Te adoro a ti y para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, 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 te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Te adoro a ti, 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 te adoro a ti.